El distribuidor Vial Morelos es una realidad que fue pensado y construido para el bienestar, crecimiento y desarrollo de Hermosillo, que a partir de hoy quedó abierto a la circulación cumpliendo con una exigencia de las familias de la capital sonorense. Guillermo Padrés, gobernador del estado de Sonora, inauguró esta mañana el distribuidor Vial acompañado del alcalde de Hermosillo, Javier Gándara Magaña, que inició su construcción el 6 de octubre del año pasado y que representó una inversión de casi 60 millones de pesos aportados por la Federación, Estado y Municipio, beneficiando a 90.000 automovilistas que circulan diariamente por ese crucero. El jefe del Ejecutivo Estatal señaló que la coordinación y el trabajo conjunto entre los diferentes niveles de gobierno hacen posible la creación de obras que beneficien directamente a la ciudadanía, como lo es el nuevo distribuidor Vial, que beneficiará a los más de 90.000 automovilistas que cruzan diariamente el periférico norte sobre el boulevard Morelos. Guillermo Padrés destacó que es el primer puente de muchos más, que se construirán en municipios como Nogales, Cajeme, Guaymas y el río Sonora, para que la circulación y el traslado de las familias sonorenses sea más ágil y seguro. Acompañado del alcalde Javier Gándara Magaña, del secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, José Inés Palafox, y de los diputados David Galván y Eloisa Flores, el mandatario estatal recorrió el distribuidor Vial Morelos y develó la placa instalada en la base del mástil, quedando formalmente abierto a la circulación en beneficio de las familias sonorenses. Siendo el día de hoy entregamos la primera obra emblemática de los tres niveles de gobierno, a mí como gobernador nos da mucho gusto poderle decir a la gente que estamos trabajando y bien, decirles que vamos a seguir impulsando los otros distribuidores viales que el señor presidente municipal ha solicitado aquí en la capital, en otros municipios. Esta obra es muy emblemática y es muy importante para la modernidad del estado de Sonora, para el nuevo Sonora. Vamos a seguir construyendo obras grandes, vamos a pensar en grandes y le vamos a dar la modernidad y la calidad de vida que merecen los honores.